Me mando la foto de mi primo Voy a estudiar anatomía y dibujo Voy a seguir el legado de nuestro dios De uno de nuestros dioses Ambatucan No, Ambatucan es uno de los dioses superiores Yo estoy hablando de uno de los dioses menores del grupo ¿Quién? El único El mismísimo El incomparable Shatman ¿Quién? Chamo Blanco, el carajo fue arrestado y tuve un divorcio ¿Y? El pana es tipo cero Y es suizo Yo, 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 yo El pana no es nuestro dios, no es nada El pana se va al purgatorio Shatman es un pedófilo, Cristian No, pero aguanta Ok, ya, déjame clipear eso Hay que alterar la mierda Clipe esa mierda Hay que alterar No, hay que alterar la mierda No hay que alterar la mierda ¡No hay que alterar la mierda!